El colectivo artístico Los Ilustres Desconocidos llevamos tres años, bueno casi tres años de vida artística surgimos en el año 2015 en un taller que se hizo en conjunto con un canal televisivo y la extensión cultural de la Uni me tocó impartirlo donde aplicaron 30 personas de las cuales se seleccionó a 5 e iniciamos con un espectáculo para adultos de narración oral erótica esos cuentos fueron escritos, cinco de los cuentos de los cinco cuentos, tres fueron escritos por mi y adaptados también por mi persona y siempre quisimos hacer un grupo diferente ¿Cómo hacerlo diferente? Bueno, todos nuestros espectáculos están musicalizados todos con diferentes instrumentos pero el instrumento base dentro del grupo es la percusión Entonces, sí fue bien bonito, ahí comenzamos a mezclar todo esto todas las distintas formas de expresión artística y a experimentar un poco, ¿verdad? cómo integrarse en algo que no necesariamente es lo que vos estás haciendo comúnmente ¿verdad? Salir de la zona de confort Entonces, y es algo bien bonito poder integrarlo también en una obra teatral porque da exactamente esa misma palabra que estábamos usando antes del valor agregado, ¿verdad? y algo que empatiza bastante con la gente y que además te ayuda a sumergirte un poco más en la temática que se está abordando en la problemática que está viviendo el protagonista Y ahorita que estamos incursionando con el stand-up comedy no es una nueva propuesta que traemos que se llama el patriarcado donde abordamos esa educación, esa influencia machista que todos llevamos de manera inherente en nosotros y son tres puntos de vista, tres generaciones diferentes Entonces, en esta rutina como se expresa la experiencia de una mujer al tener un hermano menor que al hermano menor le dan la libertad de hacer lo que él quiera mientras que ella tiene que ser la niña, la niña inocente y son cosas que nos pasan en general a la mayoría de las mujeres no digo que todas, porque quizá algunas tienen padres con mentalidad más abierta pero por lo general, sí, la mayoría de las mujeres sufren el machismo ya sea en la familia, en la escuela, ya adulta en el trabajo y en la vida en general ¿Qué es el stand-up comedy? Primeramente, en el stand-up comedy no somos personajes somos nosotros mismos, hablando de las cosas que nos ocurren que nos han ocurrido, nuestra historia y en este caso, pues sí, es mi historia y pues yo sé que el nombre del patriarcado sugiere muchas dudas, muchas preguntas y pueden pensar que nosotros vamos a reforzar las conductas heteronormativas patriarcales de la sociedad, pero no es así Hola gente de Voz TV, nosotros somos el colectivo artístico Los Ilustres Desconocidos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!